bueno que muchísimas gracias jose ramón yo te estaba estaba presentando eres diplomado en magisterio neuropsicólogo que ahora nos contarás un poquito más director de los centros cade y yo estaba comentando que te conocí de manera casual una vez en una conferencia en caixa o centro de la caixa y madrid hablando del colegio jara del modelo claro contando tu experiencia con todos esos chavales de tdh en el colegio brot y en el colegio jara que de hecho he visto que había subido un vídeo que han hecho chulísimo y ahí llegué a ti y luego ya te vi con chema lázaro y rafa guerrero y bueno pues imagino que todo el mundo que está aquí te conoce y sabe mucho sobre tu andadura entonces bueno yo quería que hoy nos hablaras un poquito que compartieras con nosotros todo lo que tú sabes de neurociencia y de esas dificultades de aprendizaje a ver si esas preguntas hasta existen o no la primera de todas dinos así para andar por casa que es la neurociencia bueno yo siempre digo hay que tener cuidado con esto como está de moda una vez me pidieron en un congreso una ponencia de neurofitness y yo decía a ver coño es eso del neurofitness sí sí o sea neurofitness neuromarketing 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 y bueno el neurociencia al final son las disciplinas que estudian el cerebro entonces ¿qué es lo que pasa? pues que ahora hay mucha cultura de unificar conocimientos y entonces donde antes quizá las disciplinas iban más en estanco cada uno por su lado como en cajas ¿no? ahora hay una tendencia desde hace ya años ¿no? a unificar el conocimiento que van aportando en diferentes disciplinas ¿no? y como poner ejes de intereses en donde puedan converger ¿no? y en mi caso donde convergió el asunto fue una cosa muy sencilla porque claro al trabajar con niños con dificultad de aprendizaje nosotros tenemos que llevar a cabo protocolos de intervención donde tienes que hacer una serie de tareas de una manera determinada con una carga con una intensidad y tal y yo mi crisis en ese sentido era yo hago esto utilizo estos protocolos los llevo a cabo pero no sé qué hay detrás con lo cual al no saber qué hay detrás ¿no? de esta actividad de este ejercicio realmente que es lo que estoy trabajando a nivel neurofuncional pues no me puedo permitir hacer un traje a la medida ¿no? y entonces estoy aplicando como procesos estandarizados con niños y una cosa que yo fui aprendiendo es que aunque tengan la misma etiqueta diagnóstica y por lo tanto presenten perfiles neurofuncionales es decir peculiaridades similares que nos permiten describirlos pues con una etiqueta de iglesia o una etiqueta de atención o de lo que sea pues igual que ocurre en una persona que no tiene ningún tipo de afectación de este estilo la neurodiversidad es brutal o sea si la es en la normalidad el que todos tenemos peculiaridades en las personas que tienen afectaciones de neurodesarrollo pues tienen un montón de matices y claro ahí yo me sentía perdido decía joder estoy aquí utilizando el pret-aporte y hay a niños que esto les queda grande a otros que les queda estrecho bueno eso es una depresión y tal y la idea era hacer trajes a la medida y por eso empecé a indagar mucho tuve la suerte ahí con un neurólogo que había en el en ahí en el en el clínico y este tío Jaime Campos era una bestia parda era un neurólogo espectacular ya un señor mayor que por desgracia ya falleció y joder con Jaime aprendí una barbaridad y este fue el primero a mí que me empezó a programar los estudios de más relacionados con la neuro para ayudar a diglésicos o sea al principio no era un tema con el TDAH era para ayudar a los niños diglésicos y luego ya de ahí pues surgió el tema de neurociencias aplicado a la educación pues por lo mismo ¿no? porque el principal sufrimiento que tenían mis chavales con afectaciones de de neurodesarrollo de iglésico hiperactivo y tal el principal sufrimiento y foco de conflicto y sufrimiento era lo escolar y entonces pues bueno pues yo cogí donde antes había cogido la neurociencia dentro del eje terapéutico pues ahora cogí esta disciplina dentro del eje educativo ¿no? que decía la psicología que decía la pedagogía la didáctica entonces en busca fíjate ahora estoy más en el tema de antropología el de sociobiología es decir entender un poco más la dimensión humana que hay detrás de todo esto porque al final me perdí en el cerebro y me perdí me perdí me perdí y me perdí toda la dimensión humana decía no no tiene sentido aprender el cerebro es precisamente claro para dar sentido a lo humano no y en eso eso es un poco la neurociencia eso es el estudio del cerebro y luego cada uno lo aplica al eje de interés donde pueda converger ¿no? pues hay gente que está con la inteligencia artificial ¿no? o hay quien está pues en tema de pues de tumores cerebrales o tilexias o y entonces tienes un montón ese conocimiento converge con un montón de áreas ¿no? fíjate hasta ese punto hasta la la sociobiología o la antropología pues ya tienen ejes de convergencia con los estudios en neurociencia vale pues yo cuando estudié la carrera de psicología que podía ser elegir pues tenías antropología no recuerdo neurociencia claro ni yo vamos yo psicología no hice pero es que no se abordaba una cosa muy estanco dentro del ámbito de la medicina ¿no? y muy estanco de hecho en medicina los neurólogos los grandes neuropediatras son pediatras que luego fueron convergiendo con este otro nivel de conocimiento ¿no? bueno al final es muy versátil porque todos tenemos cerebro y el cerebro lo hace todo es muy versátil pero es verdad que siendo un momento muy potente del estudio en neurociencias por la maquinaria que hay ahora y porque claro están saliendo los resultados de los últimos 50 años de investigación ¿eh? es que claro yo recuerdo de estudiar pero fíjate recuerdo un libro que se llama el hombre que confundía a su mujer con un sombrero hombre de Oliver Sacks claro que murió hace nada un tío fantástico una pasada pero claro siempre la neurociencia asociada a las enfermedades mentales a los traumatismos a los problemas no la aplicación en el día a día era lo que te iba a preguntar porque los padres me dicen pero la neurociencia a los padres ¿para qué nos sirve? son estudiosos ¿no? sí bueno es verdad hay que tener cuidado ¿no? porque yo digo que al final funcionamos con Chema lo hablo mucho ¿no? Chema la ha perdido joder tenemos que tener cuidado porque entras en formato en Matrix y entonces ves a los niños con ceros y unos mira ahí está ¿qué cosa es así? por etapas es muy interesante porque si vamos recorriendo por las etapas del desarrollo de los niños en cada uno de estos momentos hay información que es útil ¿no? para los papás ¿no? yo ahora estoy personalmente ¿no? en esta etapa con un peque de unos cinco meses unos seis meses y yo lo llamo la etapa de la huella invisible ¿y esto qué significa la huella invisible? pues es un momento donde no van a tener una memoria consciente sabemos que hasta los tres años no tenemos una memoria consciente ¿eh? entonces cuando uno cree recordar acontecimientos de sus primeros tres años de vida en la mayoría de los casos lo que está recordando es lo que otros le han contado de esos momentos entonces se apropia de esos recuerdos que son de otros y al haberse lo repetido la abuela tal la gente incluso te dice la gente incluso te dice no pero recuerdo el olor es que recuerdo el olor y todo o sea recuerdo el ruido en los barrotes de la cuna sí pues esto por ejemplo que no es así para que tú tengas un recuerdo propio de esta etapa de los cero a los tres años tendría que haber sido un acontecimiento por desgracia desde el punto de vista emocional muy traumático porque ese producto de este canal es muy sencillo date cuenta que en esa etapa de la vida el cerebro lo está aprendiendo todo entonces hay un montón de neuronas ahí que están conectando para aprender a hacer cosas pero claro muchas de las cosas que aprendemos a hacer no son útiles porque tú estás haciendo ensayo error entonces estableces muchas conexiones que son ineficaces y no son útiles y entonces las conexiones al descubrir cuál es la conexión correcta pues esas van desapareciendo se llama poda neural entonces las neuronas que se habían conectado pues se retran y se van muriendo y desaparecen claro desaparecen con la información que tenían es decir desaparecen con el recuerdo entonces ¿qué es lo que tú mantienes? aquellas cosas que están relacionadas con la supervivencia o con el placer entonces claro si hay un acontecimiento en esa etapa de la vida muy traumático desde el punto de vista emocional eso el cerebro va a entender que hay una relación muy alta con la supervivencia y entonces posiblemente ese sí que sea un recuerdo propio que puedas tener de esa etapa si todo ha ido normal y ha sido una situación normal desde el punto de vista pues afectivo que no has tenido grandes locuras feas desde el punto de vista emocional no tenemos ahí en esa fase recuerdos porque ya te digo está el cerebro está testeando testeando y ¿qué son las cosas que afianzamos bien? pues lo motriz no nos olvidamos de andar cuando aprendemos a andar o de coger las cosas eso sí que queda bien afianzado pero claro ese tipo de memoria pues bueno la memoria del movimiento pues no es algo que tú tengas como ese recuerdo de un episodio una memoria episodica pues son distintas pero yo lo llamo la etapa del agua invisible porque si bien es cierto que no tienes una memoria consciente tienes una memoria emocional totalmente inconsciente súper potente es lo que llamamos la etapa del vínculo ¿no? esta primera etapa donde nos hemos encontrado por ejemplo con todo este momento de adopción que hubo un periodo donde en España se empezó a adoptar chavales sobre todo de países del este que ahora son críos que tienen ya 19, 20 y tantos años y estos niños habían sufrido en esta etapa 0-3 años una situación de deprivación afectiva nadie les había acogido ni dado mimos ni hablado ni atendido incluso muchas veces a las necesidades básicas y tal y entonces todo el sistema límbico es el sistema donde están los principales circuitos y órganos relacionados con lo emocional pues estaba muy alterado muy alterado o sea tú fíjate la importancia que esto llega a tener ¿no? es verdad que tu hijo no se va a acordar de tus desvelos por la noche ni se va a acordar de tu desfuerto ni de todas esas horas que has pasado junto no va a tener un recuerdo consciente pero va a haber una huella invisible relativa a lo emocional y esos son los pilares de la tierra es decir un niño que ha tenido alterada esa etapa de los 0-3 con deprivación afectiva puede desarrollar un trastorno muy serio que llamamos trastorno del apego trastorno del vínculo donde ya tenga para el resto de su vida los códigos básicos de las relaciones afectivas la vinculación totalmente tocados y tener una vida muy condicionada por ello o sea tú fíjate si es importante esa memoria aunque no llegue a ser consciente y es una cosa que sabemos de neurociencia la importancia que tiene ese contacto ¿no? con los chavales desde que son muy pequeñitos el dedicarles tiempo el tocarles el hablarles porque eso está generando toda una serie de información en la memoria emocional de los niños que es básica para la construcción posterior de esa persona es básica o sea de ahí va a partir todo ¿y en esto tiene algo que ver los métodos estos para enseñar a los niños a dormir como el famoso método estivil ¿tiene algo que ver en esto? o sea quiero decir ¿puede también afectar la huella invisible o no? claro todo lo que hagamos en esta etapa es decir a mí esto de dejar al niño llorar en la cuna y tal ¿te acuerdas? que había uno que se puso muy de moda eso era una aberración por completo eso era un libro basado en una línea de la psicología el más conductista o bueno estaba entre lo cognitivo conductual y lo conductista ¿no? y sin embargo obviaba por completo todo el conocimiento que se tiene neurofuncional de la primera etapa del desarrollo o sea cuando un niño llora es por algo y está generando una demanda ¿no? si tú no cubres esa demanda el niño el cerebro del niño de la niña lo que va a hacer es entender que esa respuesta que yo estoy generando hacia el ambiente en función a mi demanda no tiene ningún sentido con lo cual dejas de emitir esa respuesta te pongo un ejemplo muy sencillo ¿no? si un monito se levanta por la noche cuando se han ido a cazar sus mamás por la noche y no grita ante un peligro la posibilidad de supervivencia de ese monito es cero esto está estudiadísimo entonces más vale que la mamá atienda al monito ¿sabes? y que enseña al cerebro de ese monito que hay que demandar luego otra cosa es que los niños ya cuando empiezan a crecer y tal puedan hacer un uso más de manipulación de estas situaciones y bueno y eso habría que contemplarlo de otra manera ¿no? es decir que pero siempre que un niño llora está haciendo una demanda su cosa si son bebés y hay que atender a esa demanda y hay que cubrirla porque es un momento muy delicado para qué información está procesando nuestro cerebro este cerebro de la huella invisible que es tremendo que a partir de ahí surge todo lo demás son los pilares de la tierra en la construcción neurofuncional hasta los seis meses la huella invisible es hasta los seis meses de los cero a los seis bueno cero tres años es el momento sí cero tres años es un momento muy muy potente luego ya aparece el lenguaje ya empieza a haber niveles de recuerdo más consciente hasta los seis es difícil que tú tengas un fíjate yo siempre lo digo en la infancia tenemos recuerdos más como globales ¿no? de si has tenido una infancia feliz o no si has sido amable o no has sido amable pero recuerdos específicos de esta etapa cero seis que un niño se acuerde de verdad de cosas de la guarde tú te acuerdas pues de que te gustaba o que estabas a gusto pero te va a costar mucho tener recuerdos ahí específicos date cuenta que vas a construir tanta información posteriormente luego en tu cerebro que un montón de esas neuronas pues no van a estar ahí no van a estar esos datos sin embargo hay que tener en cuenta que todo lo relevante que hay un poema muy bonito un texto muy bonito sobre la escuela infantil que dice que todo lo importante que yo he aprendido en esta vida lo he aprendido en la escuela infantil un poco con esto lo decía la huella invisible ahí has aprendido a socializar a respetar a comer has aprendido una cantidad de cosas aunque no tengan esos recuerdos conscientes pero está toda esa otra base de información y a mí me parece y es una verdad como un piano es decir lo aprendemos de la escuela infantil todo lo básico las herramientas básicas de supervivencia están ahí ahora que dices esto igual me voy del tema pero no sé si has visto las últimas imágenes que me mandó el otro día una madre en una escuela infantil en Canadá en Montreal dándole de comer a los niños a dos metros de distancia separados a dos metros los niños y me has dicho que en la escuela infantil aprendes a socializar a relacionarte ¿qué nos espera? pues fíjate yo esto lo estoy hablando mucho últimamente porque tengo dudas a este respecto es decir a mí personalmente me está impresionando mucho cuando el peque estamos por ahí por la calle y claro pues la tendencia de los peques pues fíjate en cuanto ven un congénero un cachorrito se lanzan por instinto a socializar ahí ¿no? y esta conducta de los dos adultos amablemente pero separándoles y no dejándoles el contacto y tal a mí me impresiona mucho me genera mucha sensación extraña ¿no? y reflexionando sobre qué peso va a tener esto en la memoria esta de la huella invisible tengo un montón de dudas porque estamos deprivando en una etapa tres meses en la vida de un cerebro de cero tres años es un universo o sea un auténtico universo es decir entonces no tengo muy claro hombre es verdad que está compensado desde el punto de vista pues que en casa pues hemos estado todo el rato y estás todo el rato y fíjate en confinamiento más contacto ahí con el adulto pero un adulto nunca puede igualar nunca puede igualar el contacto se tiene con los iguales con los niños de la misma edad no puedes interactuar en el juego igual tú tienes prejuicios en el juego haces cosas por sentido común que ellos pues no harían y explorarían de otra manera la relación física del adulto con el niño es diferente porque tú ya cuidas esa relación física ellos no ellos se pueden hacer daño o darme un empujón o lo que sea entonces todo ese registro de información que está muy asociado a todo eso que ocurre a los registros emocionales pues todo eso no está no está ocurriendo entonces no tengo muy claro que es como que va a pasar en los post-covid en los chavales estos que han vivido esta situación con esta etapa del desarrollo para mí es una que me tiene ahí con un poco de incertidumbre porque encima me ha tocado personalmente y me tiene un poco preocupado no voy a negarlo yo mira me ha pasado esta mañana que he ido al supermercado bueno he ido a una papelería y en una papelería me he encontrado el libro que se titula duérmete niño de Eduardo Estivil o algo así o sea se sigue vendiendo y luego he ido al supermercado y he visto una madre con el niño con el carrito y era un bebé y le he sonreído pero yo llevaba la mascarilla y he dicho ¿para qué le sonrío? y es un bebé que tendría ocho o nueve meses entonces eso también va a afectar o sea ¿cómo nos vamos a relacionar? Sí, sí date cuenta que lo que ellos registran más en esa etapa es todo el lenguaje gestual y entonces con las mascarillas esto estás limitando un montón de información hay 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 ensayos que se hacen en investigación que son muy divertidos donde ves a un niño llorando y haciendo una demanda y la mamá totalmente seca sin tener ninguna expresión facial ¿no? y entonces ves como el niño como no ve ninguna respuesta de información ni afectiva ni de ningún tipo en el gesto de la madre se desespera y entonces acaba irrumpiendo en el llanto ahí totalmente desconsolado pues acaba quedando como en frío el niño ¿no? y cuando la madre solamente cambia el gesto con una mueca de sonrisa ¿no? o con un ves claramente como el niño reactiva toda la demanda que él tiene o el acogimiento o sea tú fíjate la potencia que tiene eso en bebés o sea que es una o la separación de los abuelos que el que no sé ese feeling que tienen los niños con los abuelos cuando hay el buen feeling y de repente les hemos separado a los abuelos y a mí eso me estremece ¿no? porque es un momento muy desconcertante para los peques ¿no? entonces no sé por dónde va a ir el tema la verdad voy a ir a la expectativa porque fíjate lo que estás diciendo que a los padres nunca nos han explicado que sea tan importante el 0 al 3 porque siempre nos dicen no, esto no le va a hacer un trauma esto no es un trauma pero por un lado me dices que las cosas importantes buenas tú las recuerdas pero no recuerdas exactamente sin embargo las malas sí que te dejan esa huella invisible ¿no? sí, bueno las buenas también lo que pasa es que las malas como el cerebro considera que hay un riesgo entonces pueden entenderlo como una necesidad de supervivencia entonces todo lo que sea relacionado con la supervivencia eso queda grabado a fuego queda grabado a fuego porque el cerebro entiende que eso es muy necesario para sobrevivir por eso por desgracia cuando el acontecimiento es muy desagradable o que se ha puesto en riesgo la vida de alguna manera la supervivencia eso sí es fácil que quede grabado y que llegues a tener recuerdo consciente que puedes llegar a soterrar porque la memoria es como una capa de cebollas vas poniendo pero ahí está ahí está esa información dice por aquí Silanz que en septiembre que qué van a hacer en la escuela infantil si tienen que ir con mascarilla y con bebés bueno ya me gustaría a mí saber qué van a hacer en general ya lo de la mascarilla fíjate que sería no lo digo en serio porque es que están totalmente abandonados en la escuela infantil no hay ningún decreto ahora mismo respecto a la escuela infantil es algo alucinante le están hablando de qué va a ocurrir en primaria secundaria y sin embargo estamos sin saber nada de qué pasa que vuelve a ser otra vez reflejo con el hincapié que estamos haciendo de que es una etapa fundamental del desarrollo y la importancia que tienen las escuelas de infantil hacer bien las cosas en las escuelas de infantil además para el devenir posterior de los chavales y sin embargo fíjate qué vacío institucional que viene a ser reflejo pues lo tenemos como periférico yo siempre digo gracias a Dios que las maestras de infantil son de las y digo maestras porque hay pocos maestros pero gracias a Dios que las profesionales de infantil son de los más puestos de los más puestos en temas de neurodesarrollo y neurociencia aplicada a procesos de aprendizaje es algo que a mí me deja catatónico son de los que más saben también es verdad porque su conocimiento está más próximo a tener cuidado con las etapas de desarrollo no tanto con el currículum los contenidos sino con más el cuidado de la evolución y el desarrollo de los niños entonces eso quizá les acerca más a estos conocimientos relacionados con la neurociencia en relación a aprendizaje pero esto es muy curioso son los grandes conocedores dentro del entorno escolar de neurociencias aplicadas a aprendizaje están en el ámbito de infantil no, no ha quedado patente lo que dices tú o sea ha quedado como al descubierto luchando para que no fueran guarderías y al final volvemos otra vez a lo mismo porque hoy también saltaba una viñeta igual de ahora te puedes ir a un bar y juntarte 10 personas pues a lo mejor los profesores pueden irse allí con los alumnos claro y la viñeta era que hemos cerrado los parques ¿no? y abrimos las terrazas que es algo acojonante es decir hemos cerrado los parques abrimos las terrazas y y hemos permitido un nivel de socialización porque la gente no ha entendido el problema de que tenemos sobre la mesa es el 5% de contagios el 95% de la población nos ha contagiado todavía y con el 5% hemos colapsado todo el sistema ¿no? entonces claro y el nivel de responsabilidad que tienen los adolescentes y de conciencia que tienen los adolescentes todavía en el tema de la distancia social me gustaría decir otra cosa ¿no? pero lo que en la calle cuando tú sales y da igual las zonas los barrios lo que se está viendo en la calle cuando se sale es que los abales están están compartiendo las libras y no respetando la distancia ¿no? es decir el contacto social es lo que va a dar lugar a abrimos las terrazas dejamos esto y sin embargo tenemos los parques cerrados me parece una cosa cuando en los parques posiblemente el adulto iba a estar muy pendiente precisamente de la distancia social pero bueno tocan los columpios tocan no sé yo mira mi marido tiene pádel el domingo van a hacer un pozo juegan ocho turnándose y los niños no pueden jugar al fútbol la pista no pueden jugar al ping pong no sé el otro día me crucé con seis adultos que habían salido a andar sin mascarilla porque andando no puedes y ahí van digo vivirán los seis en la misma casa estos matrimonios bien avenidos con lo cual volvemos a lo mismo o sea la infancia no molesta no se estroja si yo creo de verdad que no le hemos puesto otra vez el foco y nos ha costado manejar la situación ya ni te cuento con la situación de confinamiento con la falta de sensibilidad que ha habido con TDA o con TEA con niños del espectro autista con o sea que se ha tardado muchísimo en entender que había que generar unas pautas paralelas para estas familias que había que tener un niño TEA en un tránsito de confinamiento pues el problema ¿no? o con los niños TDA pues fíjate que auténtica la locura ¿no? pero bueno hablemos de neurociencia sí te iba a decir bueno ya me has contado que me preguntaban que cómo funcionaba el cerebro en la infancia y otra de las preguntas es bueno ejercicios para mantener funciones ejecutivas en un niño de siete años son preguntas concretas bueno vamos a ver lo mejor bajo mi punto de vista siempre que estamos hablando de niños lo que se dice neurotípicos que son los niños normales de la vida vamos ahora como lo de neurovende pues neurotípicos sí lo mejor que se me ocurre son los juegos de mesa es decir la gente lo que tiene que entender es que la función ejecutiva es una de neuronas con una serie de tareas y lo que la define es que nos permiten tomar conciencia eso es la base del asunto es decir es la parte de nuestro cerebro donde tomamos conciencia ¿qué quiero decir con esto? que si yo hago una actividad mecánica por ejemplo si yo siempre vacío el lavavajillas de la misma manera porque ya tengo esa mecánica tú puedes estar pensando en una cosa totalmente diferente que vas a vaciar el lavavajillas de forma eficaz sin ningún error y todo perfecto y cuando tiras el lavavajillas vas a decir no sé ni cómo coño he hecho esto porque tenía la función ejecutiva estaba trabajando con otra información a nivel consciente que era ese pensamiento que me tenía ahí secuestrado o una conversación con hermanos libres con el móvil mientras recogía el lavavajillas ¿no? entonces y sin embargo yo puedo convertir la acción de recoger el lavavajillas en una acción donde yo me asegure que estoy poniendo en juego la función ejecutiva y es muy sencillo ¿cómo? pues haciendo que tenga que tomar conciencia de lo que hace entonces si yo cojo y le digo al niño mira primero sacar los platos luego sacar los platos pequeños o primero sacar los platos y los separamos en pequeños medianos y grandes luego vamos a guardar primero los pequeños luego los medianos luego los grandes luego sacar los cubiertos separa tenedores cuchillos cucharas luego guarda primero los tenedores ¿qué implica esto? que cuando yo empiezo a realizar la acción estoy obligado a mantener de forma consciente online esa instrucción y tengo que revisar y monitorizar que voy siguiendo esos pasos ya está trabajando la función ejecutiva si el niño recoge las vajillas con esta secuencia estas mismas normas con esta secuencia diez veces pues lo que va a terminar haciendo el cerebro es recordar eso y lo automatiza lo paso a nivel inconsciente y entonces ya haciendo la misma tarea de la misma manera ya no estás exponiendo al trabajo la función ejecutiva entonces por eso los juegos de mesa donde tienes que estar todo el rato consciente de cuál es tu estrategia tu decisión dónde están los otros cómo condiciones los juegos de mesa son la exposición natural para el trabajo con función ejecutiva dentro de un hogar el trabajar el jugar con los niños a juegos de mesa cuando damos instrucciones de ejecución de rutinas si lo que yo quiero es obligar a trabajar la función ejecutiva pues lo que hay que hacer es eso variar la instrucción que las cosas se hagan pero con instrucciones diferentes y secuencias diferentes para estar obligado a tenerlas que supervisar seguirlas y tal normalmente cuando trabajamos una rutina lo que perseguimos es lo contrario que se automatice y esto estaría relacionado con la atención y la concentración ¿o no? Sí la función ejecutiva es un constructo que no se puede separar lo que pasa es claro para definirla y explicarla siempre separamos los elementos del sistema entonces claro tienes la concentración no es una capacidad específica de atención sino que tú tienes unos dispositivos de atención en el cerebro yo siempre lo explico son como un rebaño de ovejas si tú tienes un rebaño de ovejas sueltos en el prau tú no puedes controlar dónde tiene la atención puesta cada oveja entonces tienes una oveja que se ha quedado mirando un avión te pasa por ahí tienes otra oveja que se ha quedado mirando a la vaca de enfrente del otro prau y tienes otra oveja que se ha quedado mirando una mariposa eso no es controlable el pastor no puede controlar dónde cada una de las ovejas tiene puesta la atención bueno pues la atención en el cerebro del ser humano es así son unos dispositivos que trabajan de forma inconsciente por eso te quedas pillado y de repente estás en el autobús y estás pillado con la conversación que lleva el de al lado por el móvil y te has quedado pillado no es que tú te sentaras diciendo venga voy a concentrarme en la conversación que lleve el tío que voy a sentarme al lado sino que te has quedado pillado ahí ¿qué es la concentración? la concentración es cuando tú conscientemente es decir cuando tú te obligas conscientemente a controlar a las ovejas por eso es tan difícil concentrarse por eso intento controlar las ovejas en el libro y cuando llevo dos páginas leídas se me han escapado ocho ovejas y tengo la atención puesta en otro lado vuelvo a llamarlas oye que vengáis para acá vuelves a empezar a leer y al cabo de un rato se te ha vuelto a escapar ovejas ¿no? cuando ya consigues leer y estar centrado en lo que lees es porque has conseguido conscientemente controlar a las ovejas eso es la concentración no es un dispositivo de atención como tal es una capacidad de la función ejecutiva de controlar este dispositivo que si no iría a lo loco y ponerlo en un sitio una vez me pasó que iba en el autobús y de estos asientos que vas mirando hacia la gente había un grupo de chicos jóvenes yo también era joven de aquellas y se estaban contando chistes y tal me metí tanto en su conversación que me puse a reír con sus chistes eso es porque no me concentré es porque me quedé pillada claro la atención está desde que te levantas por la mañana se activa es lo primero que se activa esto le llamamos sistema grusal que es cuando tú abres el ojo por la mañana en la cama lo primero que el cerebro considera que tiene que poner en marcha son los dispositivos de percepción la presión auditiva olfativa gustativa y tal y conectar esos dispositivos con sistemas de alerta es decir con dispositivos de atención ¿por qué? porque si tú has dejado en la cocina calentando el café y te vas al baño un momento más vale que huelas a quemado y automáticamente el olor capte tu atención y te vayas allí corriendo entonces la atención en el momento que tú te despiertas por la mañana está todo el rato trabajando sin ningún control por eso tú puedes ir estás hablando con alguien por la calle y a la vez estás mirando un escaparate mientras sigues hablando y a la vez has percibido que un perro ha dejado un regalo en la acera y no lo pisas porque tienes partes de las ovejas que están escaneando la acera tienes otra parte de las ovejas que están en la conversación otra parte de las ovejas que han percibido lo del escaparate sin embargo si te pusieras a hacer una tarea en el móvil según andas eso obliga a que tengas que concentrar todas las ovejas en el móvil así que te vas a comer las parolas vas a pisar el regalo del perro porque no tienen ninguna oveja liberada esa es la diferencia por eso estos niños pueden atender a series horas o están con el lego y dicen no pero cómo va a tener un problema de atención si lleva dos horas jugando al lego digo ya porque es que el lego le tiene captadas las ovejas aquí la cuestión es cuando él tenga que obligar a esas ovejas a ir a un sitio donde las ovejas no quieren ir que eso es concentrarse a mí me gustó mucho cuando estuve contigo en la consulta y me explicaste lo de la concentración con la atención cuando vas a misa cuando el cura está soltando el rollo y me encantó por eso se ve como muy diferente o sea como muy claro por aquí están preguntando eso que cómo hacer para que un niño de 10 años aumente su concentración o sea mejorarla esto hay que tener en cuenta una cosa cuando hacemos estas preguntas siempre hay que diferenciar el cerebro neurotípico es decir que no tiene ninguna afectación respecto al cerebro que tiene afectación o sea si la pregunta se hace desde el marco de una familia con un niño con TDA lo que yo voy a decir no sirve porque ahí hay una serie de fallos funcionales que en este mismo tipo de ejercicios no tienen eficacia efectivamente la función ejecutiva como cualquier función del cerebro se entrena y cómo aprende el cerebro haciendo y entonces para mejorar la concentración cómo se hace haciendo tareas de concentración lectura tareas que claro tareas que requieran que tú controles el dispositivo de atención entonces cuanto más te expongas a eso por ejemplo una persona imagínate acabo de terminar la carrera medicina luego estoy estudiando el MIR si esa persona automáticamente engancha con hacer la oposición el nivel de entrenamiento que tiene es muy alto si de repente una persona que lleva 10 años ya ejerciendo pero que no está en la disciplina de estudio cuando tiene que meterse en la disciplina de preparar una oposición el coste que va a tener para él ¿por qué? porque no ha hecho todo ese entrenamiento no tiene tan expuestas estas funciones como el que viene de ese entrenamiento entonces todo lo que sea hacer tareas que requieran concentración entrena tu concentración por eso te decía juegos como el ajedrez otro tipo de juegos de mesa que obligan a mantener la concentración eso es por ejemplo a un chico una chica con TNH también le valdría ¿no? los juegos de mesa no les sirve pero no les es te voy a poner un ejemplo cuando se hizo un estudio se hizo además ganó un premio europeo este estudio se llama Jaque Mate al TDH se hizo en la Sierra de Madrid con gente con un máster un maestro de ajedrez que es un tío encantador y un grupo de psiquiatras que me parece que era el hospital de Villalba y tal ¿no? y analizaban con niños neurotípicos y niños con TDH hacían X horas de entrenamiento al ajedrez y luego competían el fin de semana con lo cual había un estándar de exposición de horas de trabajo con el ajedrez más o menos parecido en todos los niños en los chavales que no tenían afectación las mejoras que se producían en función ejecutiva concentración organización planificación perseverancia control de impulso regulación emocional ¿eh? esas mejoras persistían en el tiempo una vez que interrumpían el entrenamiento con el ajedrez es decir que después de un año se interrumpía se analizaba seis meses después de haber interrumpido esa dinámica de entrenamiento y estas mejoras objetivas que eran medibles en tareas de función ejecutiva en los neurotípicos persistían las mejoras mientras que los niños con TDA a medida que iba pasando el tiempo desde que habían interrumpido el entrenamiento estas mejoras iban desapareciendo no consolidaban ¿qué quiere decir esto? que si el TDA mantiene este tipo de entrenamientos se va a beneficiar siempre que haya un mantenimiento del tipo de entrenamiento pero ese beneficio si no se mantiene el tipo de entrenamiento no se mantiene a lo largo del tiempo por eso no se considera terapéutico entonces pero si los ajedrecistas tienen un desarrollo de la concentración espectacular hay estudios muy interesantes respecto al tema de mindfulness donde ya se está viendo que la gente que hace mindfulness a partir de un tiempo de estar haciendo esta técnica de relajación que conlleva mucha técnica de concentración y tal se producen modificaciones en la estructura neural es decir que cuando ves esta red de neuronas del corte prefrontal ves claramente como se están produciendo modificaciones en esta estructura es decir que ya hay publicación al respecto del beneficio del mindfulness en función ejecutiva ahora bien volvemos a lo mismo esto no hay ningún estudio que haya podido demostrarlo con población con TDA mientras que el TDA efectivamente se puede beneficiar de hacer el mindfulness siempre y cuando lo haga y tal pero si lo deja hacer pues no eso no no consolida no persiste en el tiempo no conocemos todavía estudio yo además con el tema del FUNE estoy ahí pendiente de a ver qué va surgiendo sobre todo en la adolescencia pero claro hay una cosa que sabemos en la adolescencia y es que justo las neuronas del lóbulo frontal 40% a lo largo de la adolescencia se mueren para darle espacio a nuevas neuronas que van a constituir ya la red adulta esto es muy interesante porque claro todos los adolescentes están un poco en formato TDA en el sentido de que los adolescentes empeoran concentración empeoran control emocional están más impulsivos la demora en el tiempo les cuesta mucho todo tiene que ser inmediato y satisfacción es muy potente por eso combina también la experiencia con las drogas nivel de esfuerzo cero satisfacción inmediata a tope o el descubrimiento del sexo niveles de esfuerzo bueno quitándonos la conquista pero ya metidos en materia niveles de esfuerzo poco niveles de activación altísima entonces y es un momento donde no he conseguido todavía encontrar estudios consolidados de my goodness en adolescentes porque claro es un momento como está ahí el cerebro como en reseteo esta parte pues no sé si es por eso o por qué pero en población adolescente pues todavía no he encontrado nada si alguien de los que nos escucha ha visto ya algo publicado en revista Impacto que a mí se me haya colado pues que nos lo diga que yo encantado tengo a uno de mis hijos que tiene una asignatura que se llama neurodesarrollo que hace mezcla como de cosas de respiración la estrella de la respiración yo creo que mezcla un poco no sé si es Mindfulness exactamente o sea no es como tal pero sí que trabaja mucho bueno irá por ahí porque al final no dejan de ser técnicas que se utilizaban algunos tipos del yoga con técnicas de concentración y tal y esto es ejercitar ejercitar esta región y hay evidencia de la mejora de estas funciones por ejercitar pero igual que lo hay en las funciones lectoras por leer igual que lo hay en las funciones motoras por hacer actividad motórica es decir que el cerebro aprenda haciendo y cuanto más expongas un grupo específico de neuronas especializadas en un tipo de tarea hacer esa tarea más va a aprender y desarrollar talento eso es lo que sabemos del aprendizaje es decir tú puedes no ser Paco Lucía ahora como le dediques cinco horas a la guitarra tu curva de rendimiento y de mejora va a ser espectacular tu punto de partida con donde vas a llegar diez años después ahora no llegarás a ser Paco Lucía porque a lo mejor no tienes esas posibilidades innatas pero la mejora va a ser la leche bendita pues con función ejecutiva igual la mayoría de juegos de videoconsora que utilizan los chavales no requieren de la función ejecutiva es toda respuesta muy rápida muchas veces ya preprogramada aprendida y tal y hay relativamente pocos juegos de Play que entrenen función ejecutiva aquí alguien ha contestado que hay un profe creo que ha dicho Granada no me he quedado con el nombre que sí que aplica Maizunes en su instituto pero es que no me he quedado con el nombre a ver si lo encuentro si se está aplicando se está aplicando si aquí el problema es un poco los de neurociencias son un poquito pesados con que haya evidencia es un poco la diferencia con la evidencia tiene que estar pues eso llevado a laboratorio tiene que haber estudios con doble ciego que se llama tiene que haber pues otra gente que replique esos estudios a lo mejor desde otros marcos de observación o con otros para ver si se refutan o si no es decir o si efectivamente los resultados son similares entonces esto respecto a Maizunes con adolescentes y las mejoras que se han observado en adultos pues con adolescentes todavía no hay no sabemos pero desde luego es una de las actividades de entrenamiento de función ejecutiva claro igual que lo es el ajedrez y otros juegos de mesa y todo lo que te exponga a tener que hacer una actividad de nivel de conciencia que tú tengas que ser consciente de lo que estás haciendo cómo lo haces qué pasos das si está saliendo bien o mal todo eso es función ejecutiva y exponerla a exponerla mejora su rendimiento ahora en niños con afectación pues no es lo mismo pregunta obligada entonces las pantallas ¿qué efecto tienen en el cerebro? móviles tablets videojuegos pues mirar aquí hay que ser prudente porque estamos en el inicio de esta aventura es decir que estamos todos muy verdes ¿no? la información que se va desprendiendo de carácter más riguroso no es especialmente halagüeña me explico estamos empezando a ver y lo digo así que parece que yo estoy metido en investigación en este tema es decir que están empezando a ver y yo voy y lo leo porque me da por ahí por interesarme por estas cosas ¿no? que produce efectos de adicción neurofuncional como las drogas estamos hablando claro se producen descargas muy potentes de dopamina por ejemplo que es uno de los neurotransmisores que más en relación tiene con la sensación de bienestar y placer ¿no? y claro entonces yo hago una actividad que genera una explosión de estos neurotransmisores en mi cerebro y entonces atípico no es lo normal la vida no es un subidón crónico ¿eh? y entonces claro los receptores de estas moléculas se ven obligados a tener que cada vez especializarse más esto es el mismo fenómeno de adicción de una droga es decir que cuando yo consumo cocaína mis receptores de estas moléculas se ven sobrepasados y llega un momento que aprenden a tener que elaborar nuevos captadores es decir es como si yo tuviera cinco deditos para captar estas moléculas pero como me llegan diez pelotas con mucha frecuencia mi cerebro dice oye tienes que elaborar más deditos para abarcar lo que aquí viene esa es la dependencia neurológica con lo cual cuando dejo de mandar pelotas porque no consumo se produce el estrés que es que mi receptor está como loco diciendo ¿dónde están mis diez pelotas? entonces parece ser que se están produciendo ya los fenómenos de la adicción neurofuncional no de la adicción psicológica con síndrome de abstinencia y con los síntomas que esperamos en las adicciones aislamiento social trastornos de la conducta alteraciones emocionales trastornos en el rendimiento académico laboral son las mismas pautas de deterioro entonces cuando hay una coincidencia en lo que ocurre a nivel neurológico con lo que ocurre a nivel psicológico y social pues oye eso se llama blanco y en botella y ya se han desarrollado las unidades en hospitalarias específicas para desintoxicación y desenganche del tema de las pantallas pero ya no solamente eso y esto puede entrar todavía en el marco del debate y de las opiniones pero el respecto a empatizar a través de las pantallas a mí hay cosas personalmente que me llaman la atención y me preocupan es decir como el fenómeno del bullying los chicos se sienten más ¿cómo decirlo? invulnerables no es exactamente la palabra es decir el hacer bullying a través de la red ellos se sienten más seguros menos expuestos ¿no? y les cuesta mucho más empatizar y esto hay que atenderlo o ¿cómo es posible que estemos aceptando que niños que tienen sus primeras relaciones con sus parejas en etapa adolescente a lo mejor han estado dos, tres años incluso sus primeras relaciones sexuales de intimidad y han compartido vacaciones con la familia del uno y del otro y tal y se dejen por un whatsapp que es peculiar o sea me ponía en esta comparación cuando yo era pequeña teníamos en casa un teléfono rojo un teléfono fijo entonces yo me enfadaba con una amiga tenía que llegar a casa marcar su número que ella se pusiera que la pasada o sea había como un proceso pero ahora no ahora es automático me enfado contigo te digo lo primero que se me pasa o sea no hay ese momento de reflexión por lo cual entiendo que te dejes por whatsapp que haya bullying yo a ver por ejemplo volviendo a lo de los videojuegos no sé si es similar a las máquinas recreativas mi hijo mayor que tiene 11 juega un juego que se llama Brawl Stars que es para mayores de 7 pero consiste en ganar recompensas en abrir cajas y le crea muchísima dependencia está como he abierto 10 cajas y a mi amigo le ha salido a mi no me ha salido nada y yo voy viendo ese enganche de cuanto más juegas más te voy a dar cada vez consigues más o sea mira cuanto más sabes de neuro más te das cuenta que detrás del diseño de los juegos hay especialistas en neuro es decir estamos hablando de una industria que ha superado ya con mucho la industria del cine en inversión y cuanto insisto cuanto más sabes de neuro y ves las dinámicas de los juegos más conscientes hay que ser de que detrás de la industria y del diseño de un juego hay especialistas en neuro trabajando en el diseño de cómo generar enganche y esto pues y además tiene su lógica es decir porque no digo yo no entro yo en la teoría conspirativa de que haya una voluntad consciente de provocar adicciones esto no lo digo yo aunque lo pueda pensar pero no lo digo pero sí que hay una voluntad clara de que el juego enganche porque el juego enganche implica que el juego se vende y la cosa funciona así entonces bueno a mí me preocupa me preocupa lo que está ocurriendo con las pantallas con el tema de la socialización con el tema de la empatía vemos cosas que nos parecen preocupantes la atención plena creo que no es buena la atención plena es decir que los espacios de aburrimiento todo eso forma parte de escenarios del desarrollo de la creatividad de la autoreflexión la velocidad es muy importante cada vez vamos en un mundo a más velocidad nuestro cerebro no está preparada para esta velocidad no está diseñada para esto nosotros somos seres que íbamos andando a esa velocidad y procesamos y los cambios se producían a una velocidad entonces esto va a una velocidad lo veo también en los dibujos o sea yo recuerdo los dibujos de antes que eran como más lentos y los dibujos que hay ahora que si Ladybug los pijama los van como a toda velocidad también claro pero porque tenemos estos niños con estos cerebros es lo que les hemos dado tú has de cuenta alguna cosa que sabemos del cerebro infantil a qué responde el cerebro infantil luz movimiento y sonido luz movimiento y sonido ahí lo tienes en los videojuegos luz movimiento y sonido pues ya te digo yo el otro día hablando con una hija de una amiga que me quiere mucho y me pide opinión es una chavala de 12 años y decía Tito Chechu le quiero que hables con mamá para ver cuándo es el momento de que me compre el móvil y le dije pues yo hija hasta los 14 no soy partidario y a los 14 bajo supervisión y fiscalización y a partir de los 16 pues ya tengo que asumir que con autonomía porque es la misma autonomía que daría un tío 16 con su vida en la calle y entonces pues tengo que asumir que ya le tengo y culturalmente preparado y educado para que haga esa gestión pero antes que me cuesta se nos va a cortar y se me han quedado muchas preguntas por la gente hacemos otro en otro momento no te preocupes hacemos un segundo hacemos un segundo otro día claro sin problemas porque hay muchas preguntas que han hecho y muchas que yo tenía que ya no me da tiempo hacerte porque se va a cortar y no puedo seguir así que si tienes un ratito volvemos a hacer una segunda parte sí claro ya nos cacharramos nosotros en bambalinas y lo organizamos y hacemos otro ahí estupendo genial pues muchísimas gracias y gracias a todos los que nos habéis visto así que lo guardamos y hacemos un segundo sí por favor muchas gracias a ti un besito chau chau Gracias por ver el video.